¡Ratata! ¡Ratata! Vas a creer, hambre, muerte y destrucción En un país en franja de desaparición La guerra está ya a su alrededor Grupos armados luchan por el control De sus riquezas y minerales La explotación, el tráfico y la corrupción En las que grandes corporaciones Siempre están dispuestas a comprar ¡Ratata! Miles de inocentes matan animales Utilizadas como cannes de cañón Niños, soldados, pequeños, zapatos Nuestros privados de su infancia y su ilusión Dime qué sientes al saber De cómo se desangra por mitad del interés Y qué países desarrollados Hablen por celular, escríbame un puto mail Sangre y riqueza Pela pobreza Sangre y riqueza Pelo diversidad Sangre y riqueza En este planeta Sangre y riqueza ¡Ratata allemán! ¡RDC! Pasa Vietnam También pasa un Iraq Todos por lo mismo Mujer que está bajo suelo El resultado de guerra sin finitas Solo un beneficio Político y militar Pero un recurso natural Muy difícil de encontrar Que se esconde en el Congo Llamas a contar, que van a utilizar para fabricar juguetes prederectos del siglo XXI La pre-riqueza, en la pobreza, la pre-riqueza, biodiversidad La pre-riqueza, en este planeta, la pre-riqueza, en el planeta Hasta que las naciones de este mundo la aprendan a compartir, seguiremos teniendo escenarios como este La fuerza depredadora de la guerra y la economía competitiva es una herencia animal El ser humano debe abandonar y lograr la liberación Liberación Liberación